Ratio, cero quintos Eindhoven, Holanda, Marc Van Bommel será el nuevo director técnico del PSV Eindhoven, hasta julio de 2021, en el equipo del Chucky, Lozano, tras la marcha de Philippe Cocu al Fenerbahce Turco. Van Bommel, quien fue jugador de los granjeros tomará el cargo luego de terminar su participación en la Copa Mundial, donde funge como asistente de Bert Van Marwyck en la selección australiana, informó un canal de televisión especializada en deportes. Van Bommel, que dirigió la temporada pasada la categoría SV-19 del PSV, tendrá su primera oportunidad como entrenador de un equipo profesional, tras la decisión de Philippe Cocu, nuevo técnico del Fenerbahce. Cocu dirigió a los rojiblancos por cinco años, tras asumir el cargo en julio del 2013, al conseguir una Copa, dos Supercopas y tres títulos ligueros de Eredivisie, el más reciente en la temporada pasada con el atacante mexicano Irvín Lozano como estrella del equipo. PSV han asistido a Marc Van Bommel como su nuevo director de head coach en un contrato de tres años.